Este jueves 3 de septiembre nos dirigimos al municipio de Apaseo el Alto, territorio guanajuatense que hace las veces de frontera con el estado de Querétaro y el cual ha sido escenario de cruentas masacres y constantes ataques del crimen organizado. Incluso recordará usted que la actual presidenta municipal, Carmen Ortiz, quedó en el cargo luego de que su esposo José Remedios Aguirre, que era el candidato original de Morena, fuera asesinado a media campaña en el 2018. Así que le preguntamos a la gente de Apaseo el Alto cómo perciben la inseguridad en recientes fechas y nos encontramos con miedo por parte de muchos ciudadanos que se negaban a decir algo que pudiera molestar a los criminales y acarrearles alguna mala consecuencia. Por otro lado, las opiniones que sí logramos recolectar develan una opinión dividida ante el panorama de inseguridad de Apaseo el Alto. A algunos les parece tranquilo y que va mejorando, y otros piensan que empeora cada vez más. ¿Cómo ve usted la inseguridad aquí en Apaseo el Alto? ¿Cómo anda la delincuencia? Pues sí, está muy... la inseguridad está muy... no se ha podido controlar la inseguridad. La delincuencia igual. ¿Sigue muy desatado todo el mundo? Sí. ¿Qué es lo que más se escucha que pasa, señor? Pues las... las estas... ¿Cómo se dice? Los asesinatos, secuestros, todo eso. No, salió uno con el miedo, con el sobresalto, no se sabe qué va a pasar. ¿Y la policía, las autoridades, si trabajan, si hacen algo al respecto? Pues sí, yo veo que sí, si hacen algo al respecto, si trabajan, pero todo sigue igual. La inseguridad... no pueden dar la gente en la noche como anteriormente, comiéndose un taquito, cenando, qué sé yo, no puede la gente hablar libremente como anteriormente. No tienen confianza en salir a la calle a 10 horas, sin el día, hay problemas en la noche peor. No, yo vengo tranquilo, digo, no se dedica a su trabajo, no se mete con nadie, no hay problema. Pues la verdad, muy mal. Sí está bastante... Sí, sí está muy inseguro aquí. Siempre sale uno con el miedo. Pues... parece que menos. ¿Ha estado disminuyendo? Pues parece que ha flujado poquito, pero muy poco. Van tres días que mataron a un taxista, lo degollaron y lo hicieron pedazos. Pues ahí andamos con miedo. No creas que andamos muy... Y más que pues tiene que salir uno por ahí ratitos. No, pues está... Está mal. Está difícil todavía. Se guardan temprano. Sí, no salen muy tranquilos. Todavía aún. Hay que andarse cuidando todavía. No, pues... Pues bien. ¿Anda tranquilo? Sí, todo tranquilo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.